Ya con la obra culminada, la Asociación de Desarrollo Integral definió la fecha de inauguración de esta moderna infraestructura. La actividad será el 3 de octubre a partir de la 1 de la tarde, donde se realizará un desfile con mascaradas y bandas de diferentes centros educativos por las principales calles de Ciudad Cortés. Y la intención es que finalice frente a la Casa de la Cultura, donde posteriormente se harán diferentes actos culturales con la participación de talentos del Cantón de Osa. La inauguración es el 3 de octubre, sábado 3 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Las actividades son varias, se inicia desde el parque un desfile con bandas y mascaradas, la cual llegará hasta aquí y después de ahí iniciarán los actos protocolarios. Posteriormente vamos a tener actividades artísticas con todos los artistas del Cantón. En la agrupación afirman que ya están en los últimos detalles para llevar a cabo la celebración en grande. Tendremos a la filarmónica, al grupo de baile de la UNED, a las escuelas y colegios, en teatro, música, canto, baile, todo lo que tenga que ver con los artistas. Tenemos ahí varios artistas que casi nadie conoce en el Cantón, como poetas, como cantores, guitarristas, todo eso lo vamos a tener ese día. La idea es promover el arte y la cultura de nuestro Cantón y para eso fue creada esta casa. Esa es la primera casa de la cultura que tiene nuestro Cantón y en eso es lo que queremos, empezar a desarrollar todo lo que tenga que ver con arte y cultura. Este proyecto tuvo una inversión de 94 millones de colones, con aporte tanto de Inadeco como también del Instituto Mixto de Ayuda Social.